Él está diciendo, yo he estado pendiente, van a haber unas restaciones a la Junta de Acción Comunal. De que vayan a esas reuniones y vengan aquí compañeros muy prácticos en esto. Y que le expliquen al pueblo, a la gente, a las veredas. Porque en este paro no es solamente el pueblo, son comerciantes, cantesinos, gente que viene del pueblo. Mire, créanme, una de las cosas que decía un compañero, pero nosotros de aquí no les aguantamos cuatro o cinco meses, no les duele a la Junta de Acción Comunal. Porque nosotros de aquí no les aguantamos cuatro o cinco meses, no les duele a la Junta de Acción Comunal. Pero entonces, esas grandes, de allá, cantidades de vendedores ambulantes, gente que vende pescado, ellos tienen que ir a la Junta de Acción Comunal. Pero si ellos no ponen la cara, seguro que ellos son los que más van a sufrir. Nosotros aquí, ¿qué? Entonces, por eso es que estamos tratando de que todas las juntas se interren. Y que de pronto, compañeros, como decíamos, los señores de la Junta de Acción Comunal estábamos concentrando, que ellos lo manejamos aquí, acá de vereda, de que de pronto sea un año que viene a... Es que nosotros estamos viendo de lo que está pasando. Nos están viendo los grandes políticos, los que están creando los grandes ingenieros, maestros de todo, la situación de Colombia. Del campo. No es el campo, pero estamos en la Junta de Acción Comunal. No es el campo. Gracias. del pueblo laucano y colombiano hoy en día sale un pelado un ingeniero, un abogado no tiene nada que hacer y habiendo formas de construir nuestro verdadero arroz muchas veces nosotros con la noticia nos escuchábamos que estaba loco sacando las multinacionales de otro lado que eran los que habían pensado ese man estaba pensando bien porque es que se estaban robando a Venezuela entonces muchas veces nosotros necesitamos eso y que entienda el pueblo o sea, la gente de las veredas recibir una orientación para que todos hagan las cosas con conciencia de el porqué, del paro de todos los compañeros que van a estar estudiando con medalla todos con conciencia entonces cuando iban a pelear a la parrilla para el cerro cuando era el teniente y el otro, ¿de acuerdo? cuando lo llevaron ¿señó un bolívar? ¿ah? ¿señó un bolívar? no ¿quiénes eran capitanes? no, ellos como decirlo ellos son capitanes pero de ahí de la de la de la ¿señó un bolívar?